Bueno, nosotros en un tiempo prudente de un mes, máximo dos meses, nosotros vamos a tomar una decisión. Ahora, mi aspiración es que nosotros vamos a aspirar a la Alcaldía de San Francisco de Marcos. En medio de una rueda de prensa realizada en la mañana de este miércoles, el ingeniero Julio César Lizardo expresó sus aspiraciones a ser el candidato y futuro alcalde en este municipio de San Francisco de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno PRM en la contienda electoral del 2020. Para ello, dijo, hará consultas en diferentes esferas de la sociedad. Y puedo decir que nosotros trabajamos en la sindicatura de Siquio NG 98-2000. Puedo decir que fui regidor 2010-2016 y en el 2009 saqué 5.000 votos casi, que todavía no ha sido superado por ninguna organización política de San Francisco de Macorís. De ningún partido ha sacado esa votación. Y puedo decir que fui hasta enero 2019, enero pasado, director de aseo y ornato. Y salí a mucha honra, con mucho orgullo. Y salí porque ya no podía seguir defendiendo lo indefendible. Hay cosas buenas en la alcaldía, muchas cosas buenas. Y yo fui parte de eso. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, demasiadas. Lizardo, que también es conocido como Logan, dijo esperar mejorar la realidad del Cabildo. Recordamos que hasta hace poco se desempeñaba como director de ornato de la actual gestión. Cargo al que renunció. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.